La UNIAC es un espacio muy necesario a la cultura cubana, tanto como lo es también todo el grupo de instituciones culturales con las que cuenta el país. Los artistas tienen esa capacidad de acompañar a la institucionalidad también, siendo una suerte de altereo que señala aquellos puntos en los que se puede mejorar o perfeccionar la labor institucional. Y también la UNIAC es un escenario muy propicio para el debate sobre aquellos asuntos que afectan o potencian la creación intelectual y artística en el país. Esa es una manera también de producir, de generar, de crear para Cuba que tienen los escritores y artistas. Y este siempre ha sido un espacio donde ese pensamiento de vanguardia se coloca al frente y permite a Cuba tomarse el pulso del arte, tomarse el pulso de la cultura como elemento que nos dignifica, que nos identifica, que nos defiende ante el mundo.